Y, mitos, leyendas, proserías, extraterrestres y demás, me incurjes. Su servidor, Raúl Alba, como dice ahí, biofísico-químico. Pero, ¿qué carambas es eso? Me voy a permitir, a ver si esto lo pesca, porque hemos tenido problemas con la señal. ¡Vaya, se fastidió el asunto! Creo que debería haberlo dejado con el estado. Bueno, voy a regresarme. Me comentaban que parece que el problema es del proyector que estamos usando, que es un proyector que ya no da con aparatos más recientes. La computadora que estoy usando ahorita es una laptop con sistema Windows, y me está haciendo anuncio de hace tres años ya casi. Y, en cambio, lo que había yo conectado ahorita, que era un teléfono celular, es uno que compré apenas el año pasado. Entonces, es más nuevo y parece que la tecnología cambia rápidamente en estos días. Lo que nos lleva, entonces, a empezar a entrar en el tema de la charla. Mitos, leyendas, proserías, extraterrestres y demás, me incurjes. Es que, como les comenté, es un tema que sugirió Martín Bonfil para compartir con ustedes. Pero Martín no está aquí, estoy yo. Biofísico químico de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa. ¿Qué es la biofísico química? Cuando me presento a un lugar donde me conocen, pues uno es típicamente que me la preguntan, bueno, ¿y usted qué es? Soy licenciado. Sí tengo licencia para manejar, soy licenciado. No, soy doctor, por ejemplo. Ah, y sí, ah, fíjese que me duele por acá. No, es que soy doctor en Derecho. Ah, tanto se ha especializado la medicina. Un poco mencionando lo que hace rato comentaron de las disciplinas o campos de conocimiento. La física, la química, la biología, es lo que normalmente conocen o se entiende como ciencia, pero ¿qué es ciencia? Comparado con esto, que son mitos, leyendas o pecherías y demás me incurjes. Entonces, la biofísico-química es una combinación integral de tres disciplinas que se desarrollaron conforme se fue avanzando en el conocimiento de la ciencia. La ciencia, como la conocemos hoy en día, surge hace, algunos dicen hace 400 años, hace 500 años, yo soy de los que creen que, bueno, no creo. Bueno, tengo evidencia para sugerir que la ciencia, como hoy en día la conocemos, comenzó a surgir hace 500 años. Más adelante les diré por qué. Y la primera ciencia que se construye para conocer, porque para eso es la ciencia para conocer, es una forma de conocer, es la física. Por eso hay quienes dicen que la ciencia nace cuando Galileo trata de entender cómo se mueven las cosas, cómo cambian el lugar, cómo caen, cómo caen a veces pactosamente, y funda la cinemática. A partir de los trabajos de Galileo, se van conociendo cómo funciona la naturaleza, cómo se mueven las cosas. Quizás además de preguntarse cómo, se preguntó por qué cambian las cosas, y qué creen en esa pregunta, no la pudo contestar. Tuvimos que esperar cerca de 100 años para que otro filósofo, otro conocedor, la contestara. Newton, ahí está Newton. Él contestó por qué se mueven las cosas, por qué cambian las cosas, por qué hay fuerzas. Eso fue lo que dijo él. Y entonces, fundó Newton la dinámica. Y esos dos campos del conocimiento, la cinemática y la dinámica, les han dicho en la escuela que son, ¿qué? Parte de la física. Es con lo que se funda, se construye la física, como la primera disciplina científica. La ciencia nace, la ciencia moderna nace cuando se funda la física. Por la misma época, se trataba de conocer otras cosas, cómo cambian, no solamente las cosas del lugar, sino cómo cambian las cosas, cómo cambia la materia. Quizás desde mucho tiempo antes, los humanos empezaron a tratar de entender cómo cambia la materia. Y una de las formas en las que empezaron a pensar fue que podía ser por cosas mágicas, y fundaban otra disciplina que se llamaba alquimia. Por cierto, Newton era alquimista. ¿Sí sabían que Newton era alquimista? De la alquimia surge, cuando se entienden mejor las cosas, un poco como en la física, la hija de la alquimia, la hija científica de la alquimia, que es la química. Entonces, la segunda disciplina científica, es la química. Surge por ahí del siglo XIX, en mediados del siglo XIX. Con el planteamiento de la teoría atómica, por Dazgo. Por la misma época, mediados del siglo XIX, había otras personas que querían conocer no solamente cómo cambian las cosas del lugar, cómo cambia la materia, sino cómo cambia esa materia curiosa que se mueve sola. La vida. Bueno, las plantas no se mueren solas, pero hay otras cosas mismas que se mueren solas. Las bacterias se mueren solas. Y tratando de entender cómo es esa forma de materia, los naturalistas, así se llamaban antes, trataban de conocer cómo eran. Y el primer naturalista, con un enfoque científico realmente, fue Chargham, a mediados del siglo XIX, y funda, junto con las aportaciones de Mendel, la biología. Y hoy, si preguntan en la Secretaría de Educación Pública qué es la ciencia, le van a decir, ah, sí, la ciencia, física, química y biología. Y alguien podría decir, bueno, le están tomando a mí ustedes aquí, o han tomado en otras escuelas, clases de Historia, clases de Geografía. ¿La Geografía es una ciencia? ¿La Historia es una ciencia? Más adelante estudian Sociología, la Sociología es una ciencia. Hay algunos físicos, científicos, que dicen que no. Hay a ellos. Los sociólogos dicen que sí. Hay a ellos. Bueno, alguien está diciendo verdades, y alguien podría estar diciendo mentiras. Mentira es sinónimo de esa palabra que está allá. Mitos. ¿Bien? Mitos. Un mito es una mentira. Entonces, los físicos dicen mentiras, los sociólogos dicen mentiras, tal vez sí, tal vez no, tal vez decimos a veces verdades inmedias, verdades parciales, verdades incompletas, que no es exactamente lo que está mintiendo. A veces decimos las cosas porque no las conocemos. Y así empezamos como humanos a conocer el mundo hace 200.000 años, les gusta, en el este de África, donde aparece primero por evolución, según dice Darwin, los humanos, como nosotros. No hemos cambiado en 200.000 años. Bueno, nos vestimos diferente, tal vez. y esos humanos trataban de entender a la naturaleza. ¿Cómo trataban de entender a la naturaleza? dejen de ir a otra imagen, otra imagen, dejen de ver, se la puedo pintar aquí, jalando esta presentación. bueno, sí, nos va a salir. Este es un cráneo de Homo sapiens, está en el Museo Universo, no mentira, este está en el Museo de Antropología, en Chacetepegna, donde está plana. El tamaño del cráneo humano ha cambiado poco, desde entonces. De hecho, ha cambiado nada, prácticamente. Por eso digo que no hemos cambiado a los humanos. La capacidad craneal de lo que está dentro, la capacidad cerebral, la capacidad intelectual, no ha cambiado en 200.000 años. Incluso, convivían nuestros antepasados en esa época con otros parecidos, los neandertales. Esta es una representación de algo que se deduce de los hallazgos que ha habido desde los expulsos de neandertales, de neandertales, donde se han encontrado junto a restos óseos, se han encontrado restos de semillas. Eso significa que les ponían sus parientes al enterar los plantas. ¿Por qué? Para fertilizarlas se percibían mejor. En total, se la percibían la mano. No sé si se lo sabían. No, aparentemente esa capacidad intelectual nos permitía imaginar. Y a través de esa imaginación tratando de conocer el mundo y así poco a poco empezamos a inventar o aún a inventar a imaginar que el mundo estaba regido por dioses. Esta es una representación griega de dos hijos de cero. los gemelos. Los gemelos. Esa es una representación de otro imaginado por los griegos, Poseidón. Esta es una representación distinta de algo que imaginaban los tretenses. Alguien que imaginaban que regulaba la fertilidad de la tierra de la que dependía la comida. Si la tierra no era fértil no daba plantitas, no daba semillas, no daba granos, sino la gente moría de agua. Entonces, es la forma la que conocíamos imaginando. Esto es como en otras tierras, más en lo que ahora es América, por la península de Yucatán, imaginaban que no solamente había dioses del cielo, del mar o de la tierra, sino también de la sub-tierra o del inframundo. Aquí se representa el inframundo de acuerdo a los mayas. Esta, por cierto, donde es la pieza original, la pieza original está en Palenque, hay una reproducción en el Museo de Antropología, y es una reproducción para turistas en un hotel en Cancún, en Mayan Palace. Entonces, ahí pueden encontrar esa representación de cómo los mayas imaginaban que era el subsuelo. Otros imaginaban que estas cosas, esto es una imagen que trata de un volcán jaguayán. No hay más importancia de la NASA. Los jaguayános vivían rodeados, vivían encima de un volcán, no rodeados, vivían encima de un volcán y había varios volcanes, de hecho, las islas son volcánicas, y los jaguayános imaginaban que esas eran dioses. La diosa Pele creó la tierra, creó las islas jaguayanas. La diosa Pele vivía dentro de los volcanes. Había que tener la contenta para que no escupiera, no escupía en el fuego, claro. Regresando a América, imaginábamos que la lluvia dependía del lado, que esa cosa que vemos en la noche a la que ahora llamamos luna era una diosa. Esta es una reproducción de la pieza que está en el museo de Pele Pele. mayor. O imaginábamos que el sol mismo era otro dios. Ahora sabemos que el sol no es un dios, es una estrella, una bola de plasma gastronizada a altas temperaturas, varios millones de grados. Celsius o Kelvin en esas alturas de temperatura ya a Celsius o Kelvin en 250 grados no pinta. ¿Bien? O sea, igual no se convierten en plasma si no llega para allá. Hasta aquí yo con esto. Entonces, ¿eran mentirosos nuestros antepasados? No. Sabían menos y crearon esas imaginaciones que resultaron ser no ciertas. Por eso es que son mitos. A partir de esos mitos se tejieron, se construyeron historias. Esas son las leyendas. Entonces, mitos, leyendas, viene siendo lo mismo. O equivalente, vamos a decir. Déjenme el paso a otra carpetita. Pues lo que crearon los griegos, los fenicios, los hermanos, los mayas, los mexicas, los hawaianos fueron religiones. Voy a quitarle aquí porque para hacerlo más a menos le puse un poco de música. Quitemos la música. Luego bailamos. Un día que le inviten al baile y no a una conferencia. me voy a saltar estas imágenes. Nuestros antepasados imaginaron en otros lugares, por ejemplo, en la zona de Asia, hacia el sur de Asia, donde está la India, con el Rick Veda hace más de 3100 años su forma de imaginar cómo inició el mundo. Una vivienda. Los babilonios también hace más de 3100 años hicieron su propia invención, su propia imaginación de cómo podría haber iniciado el mundo, escrito en el Inuma Elis. por cierto, más tarde de la India. De los babilonios aprendieron los israelitas y empezaron a escribir un libro de Maho Torá hace cerca de 3100 años. Hay una representación de los rollos de la Torá y su versión en otra forma que no es un rollo. De por sí es un rollo de la Torá y es a continuación la Biblia. es un rollo extendido. Por ejemplo, describe que en el principio hubiera luz. A ver si no se las nacionalizan, no más ni la privatizan. Acúbrese las aguas por debajo del firmamento, produzca la piedra de la habitación, hay aluceros y supongo que también otros cantantes. Es el lucero, no la lucera. más grande para el dominio del día, el sol. Y el lucero pequeño para el dominio de la noche. Aquí pesco una mentira en este libro, la Torá y su nueva versión, la Torá 2.0 o la Biblia. se han levantado temprano para llegar a la clase a la escuela y a veces ya cuando salen se hizo tarde y está el cielo azul ya en el oscuro y a veces montean y no hacia donde se ve ese lucero grande. Se ve el otro lucero que por cierto cuando uno los ve y los mide tal vez con los pulgares se da cuenta que son del mismo tamaño. El sol y la luna son vistos desde la tierra del mismo tamaño. Me pregunto quién escribió la Torá. Tal vez no tenía pulgares. Le faltaban dedos supondibles. Hasta los chimpancés tienen dedos supondibles. Entonces no fue un chimpancé. El lucero pequeño para el vídeo de la noche la luna ¿por qué la veo de día? Incluso de día antes de que oscurezca puedo ver la luna. Entonces ya esa descripción encuentro que es un mito que se sirvió para tejer una leyenda. Entonces hay múltiples mitos y leyendas en las sociedades humanas que las han ido creando para tratar de entender dónde carambas vivimos. Cómo carambas vivimos. Cómo carambas me muero. Más de cómo carambas no me muero. ¿Cómo le paro un volumen tan pronto? Rápidamente huyen las aguas de animales vivientes que han hecho los dientes sobre la tierra contra el firmamento celeste. Entonces ¿por qué hay murciélagos? Los murciélagos no sonales. Es curioso en esa zona del mundo en el Medio Oriente no hay murciélagos. Son más comunes en Europa y mucho muy abundantes en el continente americano. Hay otros más grandes en Asia. Por ejemplo los murciélagos más grandes los llamados zorros moradores habitan en el sureste de Asia. Quizá por eso no escribieron ahí y murciélagos se coloquen sobre la tierra contra el desigualamiento celeste. Sean segundos y multiplicados pero no digamos exponencialmente quizá ellos mejor sumados y no multiplicados entonces no tenemos problemas necoráticos hoy en día ni nos produzcan animales vivientes además pero se mueren entonces se van a morir muertos así continúa las gatas con H no confundir con los felinos en Brasil es otra versión también de las unidas humanas medio oriente la teogonía nos vamos corriendo a su Europa donde surgen las siguientes civilizaciones la teogonía es la descripción griega de cómo surgió las sociedades humanas hace dos mil seis años que la escribió más o menos es una representación de una imagen y mezclado ya mezclado mezclado entre las creencias griegas creencias mesopotámicas creencias israelitas cristianas está el Corán hace mil cuatrocientos años ya más para acá ese no entiendo nada y si lo leo menos Koichi eso se nace otra vez hace mil trescientos años la versión asiática de lejano oriente la zona del pacífico el cumulipo hace setecientos años más o menos es donde se escribe a la diosa tele en las sierras hawaianas en el medio del pacífico y es aquí traducido en inglés en el tiempo cuando la tierra se hizo caliente sobrio había volcanes porque no escriben volcanes en la Torah en el enuma elis si ustedes revisan mapas geológicos esa zona de la tierra no es volcánica más hacia más hacia más hacia Europa ya en el Mediterráneo encontramos actividades volcánicas muy importantes el volcán más activo del planeta uno es un volcán javaiano y el otro es un volcán italiano el monte Etna hace varias ilusiones el año todos los años hagamos falta bien curiosamente los griegos y romanos crean su versión del dios de los volcanes alguien recuerda como se llama le dan nombre a los volcanes ah era geólogo de la humana no no eso es un nombre de los volcanes actuales no vulcano vulcano era el dios de los volcanes bien cote core es otra versión también del pacífico cote core cote core cote que no cuento después me acuerdo bien el popolvú ya en nuestras tierras hace 300 años que se escribió en versión comprensible por los hispanos el popolvú la leyenda es más antigua pero fue escrita reescrita por los españoles hace cosa de 300 años las versiones originales fueron destruidas por los nuevos españoles cuando llegaron a la reinos de yucatá se me olvida por este padre era un franciscano y se me olvidó porque lo quiero olvidar porque fue un delincuente fue un destructor de la cultura maya mi hermano mi historiador se aparece el popolvú es la versión en español de la leyenda de la versión del mundo según los mayas donde dice que los mientras que en la Torah en la Biblia dice que somos de polvo los cristianos todavía hoy en día año con año se van a latir nada pero se van a poner ceniza en la frente para recordar que polvo son y el polvo se van a convertir no aparentemente los 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 mayas sabían que más bien los mexicanos o los que aparentemente somos hijos de mayas si el hombre los dioses la humanidad es creada por los dioses según los mayas con maíz somos hijos del maíz esto también se hace por por eso tenemos tortillas entonces de esa manera se hacen los mitos y las leyendas por parte de los romanos lo que me lleva a la palabra en el purges un enjurge es obviamente una mezcla pues una mezcla mezcla un tanto desordenada aunque hay una receta de la abuelita que dice cómo tiene que ir en qué orden porque si no el remedio casero no funciona lo cual se parece a lo que llamamos hoy en día ciencia si ustedes no siguen los pasos de las recomendaciones de sus maestros en ciencia puede suceder que no tengan lo que esperan sino algo diferente incluso tal vez un accidente ya han despegado química ya han hecho experimentos de química cuando tienen un ácido y una base cómo los juntan cuando tienen que mezclarlos veo caras de ah o caras de eh alguien se acuerda cómo se mezclan los ácidos y las bases bueno los ácidos y el agua anoten que no nos dejen entrar al laboratorio por favor mientras no se acuerden es peligroso a veces usamos trupos de palabras o combinaciones un poco gramaticales o casi hasta poéticas o en prosa puede ser eh juegos de palabras para recordar las cosas ¿ok? a esto le llaman mnemotecnia ¿bien? por ejemplo antes de contestar la pregunta de cómo se mezclan el agua y los ácidos o el agua y un ácido les voy a preguntar otra otra pregunta algo que descubrieron los humanos hace mucho tiempo fue que hay cosas que se repiten constantemente algunas tardan mucho otras tardan poco por ejemplo los días tardan un día en repetirse de que salga esa cosa brillante que llamaron un sol ¿bien? o ra los ejércitos le llaman un ra ¿bien? tardan 24 horas a que vuelva a salir y gira y vuelva a salir 24 horas hay otro ciclo u otro periodo que se conoce que también depende que también depende de esa cosa llamada sol es el año ¿bien? por cierto ¿qué tan largo es un año? ¿cuánto dura un año? ¿se acuerdan? el año es curar ¿cuánto dura? menos que un año ese es distinto es artificial bueno el año natural digamos ¿cuánto dura? 365 días y un cuarto 365.25 días aproximadamente bien y los humanos no hayan dividido en otros treas más cortos en otras cosas que se repiten más cortas ¿cuáles son esas? los días pueden ser 365 pero son muchos ¿cómo lo acortamos? meses ¿cuántos meses tiene un año? ya empiezan a despertar por fin ¿cuántos días tienen los meses? escucho respuestas distintas a ver allá al gusto ¿qué tal 31? a mí me gustan largos para que me alcance lo que tengo que hacer quisiera leer más de 24 horas como los de la luna son de 28 días de hecho el mes viene de la luna moon en inglés months month en inglés tiene la misma raíz el mismo origen la palabra mes sin embargo los meses como mencionas por cierto la luna tarda en repetirse 28 días ¿por qué entonces los meses tienen de 29 a 31 y no 28? actualmente los indios navajo del norte de América medían el año en meses de 28 días en meses lunares digamos pero actualmente medimos en 29 a 31 y no es al gusto del consumidor tampoco es me están defraudando me dieron un mes de 29 días exijo mis dos días de los tantos bueno cuando a uno le pagan por meses o por días a lo mejor si conviene pero los meses del calendario son de 29 30 o 31 días cuáles tienen cuáles cuantos días vuelvo a ver las caras como lo del agua y el ácido una un viejito amigo de mi papá me acuerdo que me 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 mencionó una palabra que no se me ha olvidado hace muchos años abril con seno le digo eso lo será usted no es una mnemotecnia con la cual recuerdo que hace unos días los meses que tiene 30 días abril con seno abril tienen 31 y juntamos 365 días salvo cada 4 años que le pegamos un día más 366 por ese .25 días que dura un año natural ok y esto porque porque si hay yo llegar a la mnemotecnia la mnemotecnia para el caso de sus clases de química y no se vayan a ver con un grave accidente cuando me hacen el agua y un ácido es repitan después de y luego and down primero el agua luego el ácido 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 ¿sí? first the water then the acid en inglés ¿bien? ¿por qué no al revés? dicen los termodinámicos que la reacción cuando juntamos sábado y ácido reaccionan químicamente de manera exotérmica ¿qué significa? libera calor mucho calor más que un viernes por la noche y menos que un sábado por la mañana yo se llaman cruda ese calor ese calor que libera es tan que el agua hierve y entonces al dormir hace y escupe o salpica hacia afuera agua con ácido y se pueden lastimar primero el agua y serán felices bailando ¿bien? algo similar sucede con la receta de la gorrita que son menjurjes pero menjurjes porque llevan muchas cosas hay otros menjurjes los que son desordenados y algunos de ellos son supercherías ¿qué son supercherías? si consultamos a una institución que se llama la Real Academia Española o la RAE la encuentran en internet también la Real Academia Española o la Española de la Lengua o la Lengua Española en mis países hay una institución equivalente que forma parte de las Academias de la Lengua Hispánica dice dice la Real Academia que la 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 tengo que cambiar aquí la fuente de información diccionario de la Lengua Española superchería engaño dolo fraude es un engaño pero es un engaño mala leche o sea con dolo lo que no necesariamente entonces implica ni a los mitos ni a las debidas antiguos antiguos ¿por qué digo antiguos? era la era la forma en la que los antiguos creían que funcionaban las cosas creían que esa cosa que se repetía todos los días que brillaba era un dios ra para los egipcios les digo luego le cambian incluso el nombre en los mismos egipcios tonatiú para los mexicas es el sol actualmente es el sol pero no lo hacían necesariamente para engañar a alguien creían que era cierto creían de buena fe que era cierto pero fue una mentira es un mito ¿bien? bueno hay otros tipos de mentiras que si son supercherías que son para lastimar para engañar muchas de esas creencias convertidas en religiones actualmente son para eso para explotar el desconocimiento de la gente la ignorancia de la gente ¿bien? entonces por eso es que es peligroso que estos mitos se conviertan en supercherías o en engajos ¿bien? el